¿Qué tal? Cuéntame Casi todo lo de la semana Tengo problemas Vamos a repasar entonces Eso le iba a decir Si me pudiera ayudar con eso Porque Si entiendo algunas cositas Pero hay otras que quedan un poquito Bueno Usted me dice ¿Qué temas son los que quiere reforzar? Por ejemplo ¿Qué lo hice? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Lo de Repetir There is and there are There is and there are Vamos a ver Vamos a ver The whiteboard Es que tenía Bueno Dígame No, no, no Ok Sí, el uso de there is and there are Bueno, es para Primeramente el uso de eso Es para indicar la existencia de algo O el contrario, ¿verdad? Que no hay una cosa Y esto más que todo se basa en cuanto a los nombres No, 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 no No, no, no. No, no, no Hay problemas con el intro, ¿verdad? Sí, no sé si me escucha bien. Soso. Soso, oh my God. Ok, I'll try. Bueno, intentemos, a ver. No sé, Tony. Estamos teniendo mucho problema. Bueno, voy a apagar mi cámara. Tal vez eso nos ayuda un poquito. Ok. Ok, so let me try to explain. Le decía que el uso de there is y there are depende más que todo de los nombres singulares o plurales. Hablábamos de que there is es para los singulares. Es decir, para uno solo, ¿verdad? Entonces, siempre que tenga un nombre singular, va a utilizar there is. Por ejemplo, there is a teacher. There is a teacher. Or there is a person. There. There is a person there. O podríamos decir, there is a sandwich on the table. Entonces, estamos hablando de singulares, ¿verdad? Todos son uno. Un maestro, una maestra. Una persona. Un sándwich. Es por eso que utilizamos there is. Siempre que hablemos de plurales, se va a utilizar there is. Luego, tenemos el there is, que también les decía yo que se utiliza con los nombres incontables. Hay algunas cosas que no pueden contarse. Por ejemplo, los líquidos. Cuando digo milk, water, coffee. Y todas esas cosas no las podemos contar. Entonces, siempre se mantienen en su forma singular. Y las utilizamos, por ejemplo, cuando decimos there is water. There is water. Or there is sugar. There is oil. Oil es aceite. Oil or there is coffee. En todo caso, estas son incontables y no pueden ser plurales. Por eso igual las utilizamos con there is. There is un uncountable amount. Y luego tenemos el uso de there are. There are lo utilizaríamos solo para los plurales. There are plus puttel amounts. Decimos, por ejemplo, there are eggs. In the basket. There are eggs. Huevos. Es plural, ¿verdad? Estamos hablando de varios. Por eso, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? There are. There are, ¿verdad? There are, what can I tell you? There are chairs in the classroom. There are chairs in the classroom. Or we could also say there are students, let's say many, there are many students in my class. De esa forma es que los utilizamos, ¿verdad? El there is sería para singulares y nombres no contables. El there are es únicamente para los plurales. No sé si vamos comprendiendo esa parte. Si quieres, intentamos hacer un par de ejemplos más. Sí, sí. A ver. No sé. Intente decirme algunos ejemplos y yo le voy diciendo. Tú también. Vamos a ver. Quiero hacerlo acá porque hay. Vaya, entonces. There is in su traducción. Hay. Hay, por ejemplo aquí, there is a teacher, hay un maestro o una maestra. There is a person there, hay una persona ahí. There is a sandwich on the table, hay un sandwich en la mesa. There is a computer on the table. There is a computer on the table. That is good. On the table. Ok. Tal vez cosas que tiene ahí alrededor para que vamos practicando. No sé, there is a chair, there is a window, there is a, no sé, cosas que hay así a su alrededor, tal vez que podemos ir nombrando. There is a notebook. There is a notebook. There is a notebook, could be one. There is a notebook. Ah, ok. So maybe there is a notebook on the desk. There is a mouse on the desk. There is a mouse on the desk. What else do you have? There is a coffee. There is a coffee. There is a coffee there. Okay, but in that case we do not use A. In that case, we don't use A. For the same thing I told you, that the coffee would be unbearable. Ah. There is coffee there. There is coffee. Anything else? There is. There is. There is water. And on the desk. There is water. On the desk. Okay. 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 There is water. That's the difference. There is water. 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 Esto lo hacemos plural Computers There are computers There are computers Computers on tape Entonces puede ser There are Notebooks There are notebooks On the desk Y puede ser lo mismo para There are mouses There are mouses On the desk On the desk Y las otras que no podemos Cambiarlas porque coffee y water Son incontables, no pueden ser plurales No pueden ser plurales Ok Y con los negativos No sé cómo estamos Los comprendemos bien O quiere practicar Tenemos tiempo Sí, yo creería que no va a venir nadie más Porque igual los que estaban agendados Pues no participan Entonces Take your time Aquí Ok Bueno, vamos con los negativos Bueno, para los negativos Les decía yo que tenemos Tres opciones distintas ¿Verdad? En el caso de There is Sería There is There isn't La forma contractada There is not There is not Y tenemos la otra que es utilizando únicamente el no There is no Y para el there are Tendríamos There aren't There aren't There There are not There are not Y There are not There are No There are no Entonces Las tres formas son Son iguales Al final significan lo mismo Sin embargo tenemos esas distintas opciones ¿Verdad? De cómo hacer el negativo en esta estructura Por ejemplo Practiquemos con las mismas oraciones que tenemos acá Si gusta There is a teacher ¿Cómo sería en el negativo? There isn't There isn't a teacher There is a person there There is There is not Puede ser también There is not A person there And there is a sandwich on the table There is no There is no sandwich on the table Okay Then there is water There isn't water There isn't water There is sugar There is no sugar There is oil There is Estoy utilizando los tres en diferente Por eso There is no Isn't it? There is no oil And there is coffee There isn't There isn't coffee There isn't coffee And how about with there are There are eggs in the basket There aren't in the basket There aren't in the basket What is? Eggs There aren't eggs in the basket Okay, good There are chairs in the classroom There are no chairs in the classroom There are not chairs in the classroom There are many students in my class There are no Many students in the class In my class Okay And All right That will be pretty much it No sé Si tiene alguna otra consulta Nope Solo déjeme tomar un screenshot de esto Luego lo copio Okay Si es que Aquí tengo un montón de screenshots entre ellos Okay A lot of material Yes Okay Bien Ahí estamos Perfecto Y vamos a aprovechar Bueno En la ocasión anterior Tenía también un poco de problema Pero porque no había entendido Los significados de In On At Para que los podíamos utilizar Sí Eh Se refiere a los de lugar o de tiempo O ambos Eh Los que tengo son los de lugar Los de lugar Bueno Tenemos distintos usos para cada uno Y esos usos ya están definidos Entonces Es Eh Solamente de irlos practicando Y de tenerlos pues en mente ¿Verdad? Por ejemplo El IN Que lo usamos para ciudades Para países Ah Eso era lo que necesitaba Ajá Eh Ok Si quiere déjeme buscar la La presentación Lo Lo podemos repasar Ok Por acá Y todos cruzamos Dígame Eh Y todos Bueno O en su mayoría Vamos a pasar al segundo nivel Sí Siempre que hayan cumplido Con el requisito de asistencia Y El trabajo en plataforma Pues no habría mayor problema Y luego lo que nos falta Es El llenado de una encuesta De satisfacción Que eso lo estaríamos realizando El día viernes ¿Verdad? Ajá Sí Esos tres elementos Son los que Tomamos en cuenta Para Para poder aprobar Ok Entonces Pero en mi caso Yo tengo un fallo ¿Verdad? De asistencia Pero Recordemos que Tenemos un margen Del 20% Por cualquier cosa Es Un mínimo De 80% De asistencia Entonces Yo creería Que con una falta No hay mayor problema Ok Good Yes Next Ok So With on In and at Tenemos para on Que lo utilizamos Con algunos medios De transporte En general Sería con los medios De transporte Un poco más grandes Por ejemplo On a bus On a train On a plane On a ship On a bicycle Or on a motorcycle I call And also I have a question Sorry Ok Puede mandar esta presentación Si claro Yo se la puedo compartir Por favor Bueno Thank you Ok Entonces Primero tenemos El on Para los medios De transporte Luego también Lo usamos Para las comunicaciones Por ejemplo Cuando decimos On the radio On the television On the phone On the internet Communication Los medios De comunicación Medios de comunicación Así es Ok Otros usos Para on Serían Surfaces Que son superficies Porque el on Se podría traducir Como sobre Like on a table Sobre la mesa On a wall Sobre la pared Right O en la pared Dependiendo de lo que Estemos hablando On the floor En el piso On the roof Igual Sobre el techo O en el techo Y así cada una de ellas ¿Verdad? Representan una superficie Entonces Entonces la cosa Que estamos hablando Estaría sobre esa superficie Por ejemplo Cuando digo The The cell phone Is on the table The cell phone Is on the table El teléfono Está Sobre la mesa Sobre la mesa Exactly El perro El perro Está en el piso En el piso Ok También usamos On Para Referirnos a avenues And streets Cuando estamos hablando De direcciones Avenidas y calles Así es Decimos On the 7th avenue On Oxford street On Columbus street Entonces cualquier nombre De la avenida O de la calle Va a ser utilizado Con on I live On The 7th street I live On The What How can we call it The main street On main street Or you can say There is a cafeteria On maple street There is a cafeteria On maple street Siempre que nos refiramos A una calle O a una avenida Vamos a usar on Después tenemos in In sería Para Para países Ciudades Y Comunidades Como How do you say that In Spanish Neighborhood Sería Como el lugar Donde vivimos Colonias Comunidades Barrios Entonces Sí Para en general Para todos los países In England In the United States In Canada In Mexico Guatemala Guatemala En El Salvador Muy bien Y también Para las ciudades Como In San Salvador In London In Paris In Shanghai In Washington Y las neighborhoods Que dependen Por ejemplo De donde vivimos ¿Verdad? In Barrio Las Animas Por instance What do you mean Neighbor Neighborhood Neighborhood Un vecindario Sí Una comunidad Un vecindario Una colonia Ok And Another use For in Is Enclosed Space Otro uso Para in Sería Espacios Cerrados Porque el in Se puede traducir También como Dentro de Por ejemplo I'm in a car I'm in a car Estoy en el carro Cuando usted está en un carro Está dentro del carro ¿Verdad? Correcto O Por ejemplo Podríamos tomar en cuenta What? I'm in my house I'm in my house Estoy en mi casa Significa que estoy Dentro de la casa Or The The cat Is In the box The cat Is in the box El gato Está Dentro de la caja Ajá Entonces De esa forma Utilizamos In Para decir que algo Está dentro De Un lugar O un espacio Un espacio Errado Sí Espacio Cerrado Ajá Ok Y Después tenemos At At Que se utiliza Para Direcciones Así que todo Bueno Es que En español Ahí Ahí era donde Estaba la duda Porque Acá Lo estamos Utilizando Para las direcciones Pero también Acabamos de ver Que Se usa On Para Sí Sí Fíjese que ahí La confusión No viene un tanto Porque Como en español Las direcciones Son muy distintas A En inglés ¿Verdad? Y en otros idiomas Porque por ejemplo Allá en Estados Unidos Si chequeamos una dirección Va a decir Por ejemplo At Oak At Oak Mall ¿Qué le digo? Va a ser At One Two Three Maple Group Entonces Esa es la forma Como normalmente Dan las direcciones En Estados Unidos No llevan Que la avenida Que la calle Que el vecindario El barrio Y todo eso ¿Verdad? Entonces En general Esa sería la forma En que ellos utilizarían Por ejemplo Los americanos Utilizarían Las direcciones Con el At Pero acá Al referirnos A una A una calle En específico Si utilizamos El On Entonces Aquí estoy hablando Por ejemplo De la dirección De mi casa Pero si le Digo que Mi casa Está sobre Esa calle Le tengo que decir I live On State Street Básicamente El A Casi Que no Bueno En el caso De nosotros Por el Tipo de país O por conocer O por cómo Conocemos Las direcciones No es tanto Que lo Utilicemos Si Como lo Utilizan En otro País Exactamente Así Así sería Sí Porque acá Ya al mencionar La avenida Y la Y la calle Y todo lo demás Tendríamos que usar On Exacto Ahí está Ya decía que Los lentes No eran de por gusto Ok So Any other Question No sé si Tiene más Consultas For a moment Any more Ok So That will be All then Thanks Tony Ok Thanks Miss Thanks to You Have a good Night Good Night See you Tomorrow Ok See you Tomorrow Take care Bye 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 Bye